Armas largas En el mini jaragrupos Y muchachas todo el tiempo lo han rodeado En mis ranchos muy a gusto me la paso Los pantera todo el tiempo coordinando Que luz se equipa y tengan mucho cuidado Buen amigo de respeto y aventado Orgulloso de mi nombre y apellido A la orden soy el mini licenciado La confianza de su padre se ha ganado Con acciones fuertes y mucho trabajo Porque el joven mueve lo que no imaginan Su fortuna va creciendo y muy para arriba Admira y respeta mucho a su padrino De Joaquín Guzmala y calo consentido Respetamos a mi niño sobre todo Respondemos y siempre le apoyaremos Jefe de equipo, algunos son mis compadres Es el bravo y siempre tengo su respaldo Mi tío Pollo, hombre bravo y sanguinario Con el ti de todo está bien reforzado Tengo grandes amigos de mi confianza Es el quince clave y así lo apodaron El joven será y es mi mano derecha Se pone las pilas bien para el trabajo No me falta y cuida bien mis intereses Rectifico para mi es como un hermano Música